...el número 8 de mayo, hay dos cambios de monta... ...el número 4 de Cape Air, no se le ha montado por Rubén Llamadero... ...que lo hemos visto después de esa caída, esa vez que la ha parado por esta leña mareada... ...no ha montado el resto de la jornada, se le ha montado por Jean-Baptiste Amel... ...el número 5 de Bill Black, en vez de por Álvaro Gómez, se le ha montado por Janacek... ...están entrando todos, entra a Bill Black precisamente con Janacek... ...todo preparado, ya están los seis participantes dentro, se retiran los auxiliares... ...y en breve ya están fuera... ...se da la salida a la quinta carrera, el premio ITB, 1400 metros la distancia... ...recordemos que de los ocho participantes iniciales hay dos retirados... ...no correrán el 3 Bob ni el 8 de mayo, si lo hacen los otros seis... ...se iban galopando de manera compacta por fuera, el número 7, el Serif... ...en primera posición, junto a él se pone el número 6, Duendecillo... ...el Serif Duendecillo cabeceando por esa primera plaza... ...en tercer lugar el número 2, Super Coco, de Verdinero va siendo retenido... ...el favorito número 4 de Cape Air, que no quiere pelea, al menos de inicio... ...se quiere meter ahí, por fuera siendo cuarto... ...Devil Black junto a él, el número 1 de Modo Especial... ...cierra el grupo de participantes en el número 4, Keiper... ...en punta el número 6, Duendecillo, que se decide a tomar la cabeza... ...marca el ritmo, Duendecillo, cuando comienzan a girar... ...entran en la curva de Bugatti, primero el número 6, Duendecillo... ...a su izquierda se sitúa en el número 7 del Serif... ...la tercera plaza para el número 2 de Super Coco... ...ahora compaginada, compartida con el número 4 de Keiper... ...más atrás el número 1, Modo Especial, el número 5 de Rojo... ...devil Black, recta final, últimos 500 metros, primero Duendecillo... ...segunda plaza para el Serif, no va siendo movido todavía el favorito... ...ahora comienza a arrearle para rematar por el exterior... ...primera posición para Duendecillo, segundo el Serif, tercero Keiper... ...Keiper se pone primero, quiere colarse Super Coco donde no tiene sitio... ...se ve encerrado, intenta salir hacia afuera... ...tampoco va a encontrar hueco, primero Keiper y por fuera remata... ...el número 1 de Modo Especial por el interior, el número 7 del Serif... ...vuelve el Serif, primera posición para el Serif, segundo Keiper, el Serif Keiper... ...el Serif Keiper va a acabar el número 7, gana el número 7... ...el Serif, segunda plaza para el número 4, Keiper... ...tercero, el número 2, Super Coco... ...sorpresa, ganó el número 7, el Serif... ...con la monta de Jorge Alcalcada, victoria para el preparador José Manuel Borrego Bernal... ...victoria para la chaquetilla de la cuadra San Marcial... ...también el veterano histórico por respetario, Leopoldo Michelena... ...cómo volvió el Serif, qué mérito, veamos luego la recta... ...repetido, se ve superado por Keiper... ...mueve sobre sus pasos, lo adelanta por el interior... ...y al final acaba ganando con ventaja... ...que tenemos un momento en que Keiper se pone a la altura de Doendecillo... ...y de Serif, pasa a ser el primero... ...ahí ya es primero, el número 4 Keiper... ...y como por la calle 1... ...la calle 2... ...y bien en este caso el Serif... ...insiste, insiste Orcajada con él... ...de nuevo se equipara a Keiper... ...y en la lucha, en la pelea... ...se crece y se va, marcando un cuerpo de ventaja... ...gana el número 7... ...el Serif... ...con la monta de Jorge Orcajada... ...bueno, el número 7 del Serif... ...que premia, no solo al 7... ...al no correr el 8, premia al 7 y al 8... ...ya saben que para la Quinture Plus... ...quien llevase también el número 8 en este caso... ...también ha acertado el ganador... ...ganó el 7, que escondía... ...premio doble, premio para el 7, premio para el 8... ...el Serif que se impuso en esta preparatoria de 3 años... ...que tiene los últimos 200 metros... ...hay Keiper por el centro... ...la chaquitilla verde y negra... ...es primero, Serif Orcajada... ...se da un látigo de mano... ...cómo reacciona y en la pelea se crece... ...la pelea con Keiper, lo ha dicho... ...para fuerte... ...que ya le hemos visto batallar... ...nunca rehúye la pelea... ...también en Madrid lo hacía... ...y en el cabeza a cabeza... ...es un caballo cabezón, ¿eh? ...que se impone sí o sí... ...le encanta venir luchando... ...con otro rival a su lado, a su par... ...y ahí no da nunca el brazo a torcer... ...victoria para ese número 7, el Serif... ...este premio EITB... ...la preparatoria del gobierno más copa... ...a los 4 de 3 años... ...este es el orden provisional... ...de llegada de la quinta carrera... ...ganó el 7, el Serif... ...segunda posición fue para el número 4... ...en tercer lugar... ...llegó el número 2, Super Coco... ...siendo cuarto el número 1, Moude Especial... ...ahí tenemos a Jorge Ocajada... ...regresando con el ganador... ...este número 7, el Serif... ...reparado por un veterano... ...y uno de los mejores Jokies de España de la historia... ...Nuel Borrego... ...haciendo su buen arte y su saber... ...ganando hoy... ...con este número 7, el Serif... ...tenemos a Ocajada que frena al Serif... ...y lo ha sido, lo ha sido el jefe de la carrera... ...se ha impuesto, ha impuesto su ley... ...el Serif... ...carrera que tenía dos retirados... ...también dos cambios de monta... ...bueno hay que decir que Gloria Madero... ...afortunadamente estaba recuperada... ...aunque después de sentirse ya mareada... ...frenó a puesta al caballo... ...no por el caballo... ...en la segunda carrera... ...se sentía ya dispuesta... ...era afortunadamente está recuperada... ...y volverá a montar... ...pues en breve... ...la siguiente idea de jornada de carreras... ...ahí tenemos... ...regresando hacia el recinto de ganadores... ...a los triunfadores de esta quinta y última jornada de hoy... ...con la que cerramos... ...la posura de esta cuarta jornada... ...en el hipódromo de San Sebastián... ...llega la ganadora... ...ganadores... ...y nosotros damos paso a nuestra compañera... ...Ana Chavarrías... ...sí Javier, estábamos... ...yo creo que lo que queremos es de verdad... ...recalcar a todo el mundo que Gloria Madero está bien... ...si es cierto que ha dejado de montar... ...y que se ha ido, se ha ido a casa... ...ha ido a descansar... ...pero bueno, está bien, no pasa nada... ...seguro que el domingo que viene la veremos de nuevo aquí en la pista... ...dándolo todo... ...y luchando por el triunfo... ...nos vamos ahora con este ganador... ...este número 7 del Serif... ...en este premio ITV... ...para Toria... ...como saben, para el premio Gobierno Vasco... ...es de la cuadra Sal Marcial... ...y está preparado, como bien decía Javier... ...por José Manuel Borrego... ...uno de los más veteranos que les vemos ahí... ...cerca del caballo también a Jorge Orcajada... ...y bueno, ha sido su segunda victoria... ...en sus tres últimas actuaciones... ...ha tenido dos segundos y un primero... ...y ahora remata... ...también con este primer puesto... ...Jorge que se acerca por aquí... ...debemos llegar ya un poquito cansado... ...enhorabuena Jorge... ...gracias, buenas tardes... ...un poco cansado ya, ¿no? ...un poco cansado, después de un día... ...intenso, un poco cansado... ...pero bien, merece la pena... ...es que cuéntanos qué hemos visto... ...bien, el caballo estaba corriendo muy bien en Madrid... ...y a priori los caballos punteros aquí van mejor... ...era 1.400 tal vez un pelín corta... ...pero bueno, el caballo va a desarrollar una carrera muy buena... ...era muy buena posición... ...en segundo luchando con otro caballo... ...y bien es cierto que a 200 del palo o 350 del palo... ...nos ha pasado capear... ...pero bueno, el caballo se ha vuelto a rehacer... ...y ha conseguido meter una cabeza delante de la meta... ...le hemos visto resurgir de nuevo... ...estaba superado... ...la verdad es que el otro lo había superado... ...pero bien es cierto que este caballo con la distancia se crece... ...y que cuando se ve en lucha con otro también... ...el caballo va más... ...y ha pasado justo eso... ...cuanto más metros iban transcurriendo el caballo va mejor... ...y justo al emparejarse otro caballo con él... ...se empieza a emplear otra vez más... ...para el gobierno vasco entonces... ...eso ya lo decís nosotros... ...eso ya lo decís, exactamente, eso ya lo decís el entrenador... ...de acuerdo, enhorabuena, gracias... ...gracias a vosotros... ...enhorabuena Jorge Orcajada... ...ya tenemos estos ganadores de la quinta carrera... ...y saben que lo primero que tenemos que hacer... ...es repasar con ustedes la quíntuple plus... ...porque tenemos... ...que la que están en este caso, sí... ...clarabuena Jorge Orcajada... ...es titulado por los demás... ...yupiéndolos, sí... ...bóiéndolos...